Pero nosotros teníamos un buen tiempo. Después, por fin, nosotros fuimos a comprar gelado y entonces mis amigas fueron a sus casas y yo fui a mi casa. En mi casa yo vi una película de Netflix. En domingo, yo fui a mi tutor en Fort Lauderdale. Yo iba a mi tutor todos los fines de semana porque yo necesitaba ayuda con biología. Biología era muy aburrido y difícil. Después de mi tutor, yo fui a mi club de country con mi madre. Mi club es Royal Palm y yo comí hamburguesa y mi madre comió ensalada. Ella es más saludable de mí. Como siempre, yo tuve mucho tarea para las clases de inglés y historia. Todos los fines de semana, yo tenía tarea para todas las clases. Para las clases, yo tuve leer y escribir y tomé notas. Yo leía una expectativa para la clase de inglés a mí y era muy difícil y complicado. También, yo tengo un examen para la clase de historia ahora y yo leía mi texto este fin de semana. Después, yo voy a mi dormitorio para dormir. Yo dormí conmigo para todos los días. No, yo estoy en la clase de inglés a mí. Yo dormí conmigo para mi collar. Y yo en mi hija. Cuando me las me los toqué, ¿qué me gusta? Los días. Yo leía a miasma. Mi papá. El arrema. Mi papá. ¡Gracias!